NACIÓN 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 Ay, vuelvo a sentarme en este carro Cuánto tiempo sin jugar Espera, eh, tú, paso al frente ¿Quién eres? Si, Stave, ¿no sabes esa...? De verdad Cuando te pasas como dos horas fabricando un personaje que no le ves la cara Va a ser no mercy por... No, no, no Voy a ponerle Stave Se parece a mí en la vida real Y le falta un ojo Oh, adiós No, no, yo no, yo no Ni siquiera estaba en la lista No Podemos hablarlo ¿Sí? No Al menos quitan la cabeza de ahí Oh, shit Me encanta Es que nada más empezar el juego que aparezca esto es una pasada Vámonos Pero no te vayas andando, desgraciado Que nos están lanzando bolas de fuego Oh, shit Hijo de puta que soy estomada No me acordaba de esto Hola Oh, fuck, me tenía que caer en todo el fuego Esto es fácil, mira Esto es fácil Esto es fácil ¿Por qué los dos a por mí? ¿Y él qué? ¿Y él qué? Pero mirad al otro si está ahí Yo no estoy haciendo nada Muy bien Pégale Usa placaje Usa placaje Espérate, te voy a ayudar Te voy a ayudar, espera No hago un... aquí, 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 aquí Se hace así Es que no tienes ni puta idea Vaya, eres niki piki like No, 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 no Serías inútiles Por el amor de Dios Vea Diremos que he sido yo Uh, no ¿Qué dices? Pues claro que sí, lo pienso matar Ahora verás Ahora verás Ese oso se va a llevar una flecha Uh, shit Oh, se ha comido mucho, eh O sea, por discreción No, tío, es que eres tonto Uh, uh Bitch ¿Ves? No necesito dos consejos de mierda Creo que también me acuerdo de cómo funciona esto Yuhuuu Joder Es que es la polla, eh Soy... Un ninja Iuhuuu Te voy a robar todo Todo Mira, 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 mira como te robo en la cara Mira, mira, mira Voy a hacer más cosas Oh, llave del caldero Qué bueno Plata y oro No te preocupes por mí, hombre Si ya me estoy sirviendo yo solo Me ha visto ¿Por qué está viniendo por mí si no me ha visto? Mira, no sabe dónde estoy El hijo puta Muy bien, ven aquí Ya me he cansado de ti Ahí está Vamos a hacer un surprise, madafaka Pero ¿Qué coño? Ah, vale Ahora sí, ¿no? Y esa Y esa Y esa Oh, le he dado Oh, Dios, eso es para mí Matarlo, por Dios Me queda un tiro Yes Oh, shit Oh, shit Primer arma de dragón adquirida Nos quedan los huesos, colega Preparados Le he puesto Me lo he visto en la Q Como si fuera una ulti Wow Fush Voy a estropearos la comida Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Me quedaré con tu armadura Ojo puto Me sigue siguiendo Vosotros Haced algo Haced algo Muy bien Voy a observar Cómo morís Por el oso Que yo He atraído Aquí Olé 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 No se había encerrado No se había encerrado Porque está encerrado Si no estaba encerrado hace un momento No se había encerrado Para los corazones ardientes De esta persona No 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 Tú, Lidia Cállate la boca ¿Vale? No digas nada Voy a robarle a este carcamal Su dinero ¡Pum! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¡Hop! ¡Hop! Me dejan hacer cualquier cosa Porque soy un sangre de dragón ¡Hop!